¿12 años? Lo meto ¿Tienes 12? Si ¿Para qué quiero peruanas? Yo tengo mi peruano coleccionando figuritas Quiero una rusa Omele A ver, media hora de Omele Para relajar la raja De repente encontramos unas rusas Es un proceso Y ahora yo me caso Yo me caso gente Me caso gente a la firme ¿Te hablas español? ¿Te hablas inglés? ¿Te hablas inglés? Poquito 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 ¿Cuántos años tienes? FBI ¿Cuántos años tienes? ¿12 años? Dios mío santo Pareces una mujer hecha y derecha Amiguita Vete a hacer tu TikTok Dios mío Policía 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 Dios mío santo hermano Yo te eché No sé 19 concha sumar Bueno amiguita Eh Goodbye 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 Twenty 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 Te duplico la edad Alamos concha sumar Alamos concha sumar Puta madre Mano Mano ¿Cómo va a tener 12 años? Mano Ay qué chucha pasa en Rusia En Rusia las flacas Puta Tienen Tienen 12 años Zafa que los ronderos caen Te lo perdís Hoy no gente No 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 tenía 12 No sé No sé Mano No sé Pero le habrá gustado a la rusa Porque yo en Rusia Puta Soy un espécimen En peligro de extinción Manos Yo en Rusia Mano Puta Ni Justin Bieber Me hace la cagada Mano Vamos a seguir buscando Gentita No sé Los amigos Tienen 12 años No sé Un nombre ¿Tu abuelo? ¿Tu abuelo? No abuelo No abuelo Ah Ah We are From Russia Ah Rusia I from Perú Eh Rap Rap Mi rap Ahora me toca eh Let's go One ready Mi Perú Go I love you Perú Vengo de la geto Estoy improvisando en el locale porque más tarde te lo meto yo sé que no entiendes que mierda la madre no tengo que practicar mi ingles vamos a poner el traducto bonita sonrisa tienes a ver repita after me mi pingón super gordón me hablo ingles ingles repeat me repeat me spanish repeat you repeat me ok 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 sí poema un poema ok un poema de arriba un poema para el mundo para tu mundo buticito repeat buticito pingón pingón pinga de titanio pinga de titanio latín enorme latín enorme más grande que yo más grande más grande que yo eso ídolo 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 thank you thank you very much thank you very much bueno este me voy a buscar rusas girls girls patria 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 patria.... tai chavent bob rica xing key ¡Uy! ¡Ya! ¡Chivolo! ¡Corre es tuya! Yo pa' qué quiero, yo pa' qué quiero peruanas, mano Yo tengo mi peruano, estoy bueno Estoy coleccionando figuritas, mano De una peruana quiero una rusa, hermano ¿Qué está pasando acá? ¡Torrante! No, ve gente, ¿quieren rusas o quieren peruanas? Si no, para buscar Perú, gente Si no, cambio Perú, gente, tanta huevada ¿Quieren Perú o quieren rusas, hermano, eh? Acá creo que queremos todos rusas, hermanito ¡Limpia! ¡Ah, pajero concha de su madre! ¡Pajero! ¡Pajero otro! ¡Ah! Bien ahí, bien ahí Me cagaste, me cagaste, me cagaste, papi Me cagaste, guerrilla, me cagaste ¿Qué pasa, Pecausa? Puta, pa' acá, papi Estoy buscando rusas, hermano Hay calidad, hay calidad, papi Hay calidad Uy, a que se viene a buscar mina, güey Puta, mano No viene a lesear aquí No viene a molestar gente No viene a buscar mina Sabuate, puto Hoy no me digas puto, Pecausa No me digas puto Es que, papi, nunca he besado a una chica O me quisiera besar a una rusa por primera vez, Pecausa Pero ¿por qué me decías eso? ¿En serio? Nunca he besado, Pecausa Solo me acuerdo que una vez Dice, di un beso de tres Pero solo porque, es que yo no soy tan simpático, Pecausa Solo porque me incluyeron, papi Me incluyeron, papi Y sentí la lengua de mi causa Y dije, puta, no, cabrón Pero por eso, quiero traerme una rusa mejor Una rusa, me la traigo y me cazo Pero si no, debe caerla Pero no hay duda, debe caer una rusa aún Hay que ser, hay que ser realito Ese huevón era John Zeta, mano Uy, no, puta madre, mano Esa rusa, concha de su madre En Ucaya quizás te encuentras a Dendy A ver, el mundo ¿De Venezuela pa'l mundo? ¿Tú no eres tiktok? Sí, soy tiktoker ¡Oh! ¡Grodias! El boticito linda ¿Quién? No, no soy tiktoker O sea, estaba hecho en tiktoker Pero de repente me conoces Porque una vez me electrocuté Con una máquina de hacer ejercicios Y se hizo viral esa huevada ¿Eres venezolana? No, soy peruana ¿Qué te pasa? Es que estaba buscando en Venezuela ¿Qué? ¿Cómo te llamas? Leni ¿Y cuántos años tienes Leni? Doce ¿Tienes doce? Sí A miércoles Eres la 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 Octava chica Que me aparece Que tiene menos de catorce años Dios mío santo Ya, pues la policía La policía Es que te duplico Bueno Esto es un perreo Regateo Oye, escucha Hola mierda Hablas español Dios mío santa Puta ¿Qué chistos? Gracias Oye, pero a la firme Yo también me he encontrado cada pajero Yo estaba tranquilo Me haciendo mis tiktoks Porque de eso vivo Soy tiktoker Y ya pues Puta Lo único que pasa acá Es que No me aplauden Me enseñan su chale Y se van Pero tú sigues mirando Porque me da curiosidad Pues quiero saber si la mía o la de él es más grande No, yo creo que te gustan esas ruedas No, 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 no No me gustan esas ruedas Oye, ¿qué fue? Este, ¿eres de Estados Unidos? ¿Vives en Estados Unidos? Pero ahí dice Estados Unidos Esa ruedas está muy bien O sea, ¿eres de Perú? Claro ¿Y qué? ¿Y cuántos años tienes? ¿Cómo te llamo, amiga? ¿Qué fue? Yo me llamo Marisol Tengo 10 años Puta Al menos ya eres legal Concha su madre Oye, oye Marisol Te voy a decir la verdad, ¿ya? Te voy a decir la verdad Soy streamer Sí, me espero No, no, estoy viendo un montón de gente ahorita Oye Oye, pero ¿Puede ser una vaina? Este, a la gente Le has parecido Muy simpática Le jugarías a la gente Tu Instagram O haría votar No ¿Por qué? No, porque No, porque No, no, esta vez Una vez A ver Ya, mira Yo estaba acá con los amigos Y me cayó Y me cayó Y me cayó Y me cayó Y yo le dió Y no sé De la nada Me dejaste un montón De gente No, no, no Ya, mira Agarraste el teléfono No, mira Ya, mira Si me hago un baile del 4K ¿Juegas el Instagram? Puede ser No, pues tienes que confirmarme Mira, acá tengo Te hago un Tik Tok Te hago un Tik Tok Solo para vos Ya, me voy a hacer el de Kuno El de Kuno El de 4K ¿Qué te parece? Ya, me voy a hacer lo que? O prefieres que O me hago El cubo de hielo El cubo de hielo Me sale más o Miki También, eh ¿Qué chuches es eso? Puta, me cagas flaca Me la bajas flaca A ver, espérate Espérate Pero vas a pasar el IG o no O te vas a votar Espérate, te lo voy a escribir ya Ahí está Estoy en Facebook ¿Qué hice? Ay, me jodas Panocha Remix Yane, ¿dónde estás? Ahí está mi novia Yanecita Bebita, ¿cómo estás? Hermosa Like ¿Qué fue? ¿Nos vas a pasar el Tik Tok a la gente? No es para mí Te lo juro que no es para mí Porque yo estoy casado Ya me casé Pero la gente quiere La gente se ha enamorado Dice No, vale Yo ya lo derramo Hola, amorcito ¿Cómo estás, amorcito? Elige, pues Elige ¿Cómo dices que te llamas? Si o mal ¿Me dices? Mariluz Mariluz Te apuesto que no te Te apuesto que no te llamas Mariluz Y por eso no quieres pasar el mismo Ya sabía Ya sabía Ya sabía Ya sabía Ya sabía Pero vas a pasar elige para la gente ¿Qué? ¿Cuál es eso? Ya voy a bailar 4K Pero siga aplaudiendo No, 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 no me caes Si eres con mi hermano Si eres con mi hermano Muchas gracias ¿Cuántas estrellas para elige? Ya, ¿cuántas estrellas para elige? 500 Ya, 500, bro Cristian Mesa 500 estrellas 500 estrellas No creo que la es Me acaba de donar 30 Si le dono a 500 Dije, amigo De repente es el amor de tu vida ¿Una persona? Pero que tengo dinero Toma, toma, toma Toma si no le Toma, toma Toma, toma Muchas gracias Mi hermano La gente Gracias Mi amigo Cristian Mesa dejo 500 estrellitas Muchas gracias Pasa elige por interno ¡Ja, ja, ja! ¡Ah, cadón! Es por interno Es por interno Es por interno Ya, yo voy a tapar Ya, pero vas a pasar O nos has estafado A dos mil personas Nomás te daré Oye, por eso Dame a mí elige Ya yo se lo paso al patita Para que Para que no te siga Mucha gente ¡Cabón! Dice, cabón Pasa para todos Cabón ¡Ja, ja, ja! ¡Tá mal! O nos has vuelto a estafar Puta, me he bailado mi 4K Es obligada a la gente A que me A que me done ¿Y tú qué haces? No sé cuánto haces stream Ah, puta Yo estoy ya más o menos Dos añitos Haciendo stream Dos añitos Por la pandemia ¿Tienes tus seguidores, no? ¿Cómo? ¿Tienes tus seguidores? Sí, tengo ahí La gentita ¿Qué es lo que me gusta? ¿Qué te ve? Sí, pues Es un proceso Es un proceso Oye, ¿cómo ¿Cómo me haces la hora, no? Me haces la hora, ¿no? No me pasas elige ¿Cuántas me echas? A ver, ¿cuántas me echas, pues? 22 22 Te hago 23 He cumplido el año pasado 23 ¿De qué año, Marta, Perón? ¿De aquí, Patún? De Lima Ah, fuente O sea, a limpiar Mañana, sábado A limpiar el mar Mañana, sábado A limpiar el mar Mucha su madre No, por asertito Derramó esa huevada No, es que Es que me fui de viaje Me bañé, puta Y la cagué No, no, es que me hizo Mi papá Es la huevada De que se derramó El petróleo Me dijo Que no No es muy grave, ¿no? Pero por qué Dice Ya, pues Entonces Ya me despido Voy a ir a buscar A mi rusa A su querido Y no yo Neme Diego Dejó Cuenta Estrellitas Botadasa Esa Ponera Conche Sumar